El día de hoy No solamente es muy importante para mí por una fecha especial Sino que esa fecha se transformó en una fecha de nuestra logia, de nuestra institución De nuestros iniciados Una fecha de estar juntos Una fecha de formar un cuerpo solo Que es lo que más siempre se ha deseado Seguro que esa fuerza que la transmitimos a través de todas las épocas Y se ha mantenido Y hemos también crecido en esa fuerza en distintos países No solamente tener representación o tener un representante en el país Sino grupos que se han formado con la idea La misma idea que tenemos hoy acá Como tenemos un sentimiento iniciático Un sentimiento de hermandad Un sentimiento de tener sueños Y tratar de mantener los sueños Aunque no cueste realizarlos Porque realizar un sueño es una cosa Y tener un sueño es otra Una vez Me preguntó una persona ¿Qué es más importante realizar el sueño o tener sueños? Yo le contesté Tener sueños Pues cuando realizamos los sueños Nos quedamos sin sueños Y eso es muy malo El sentimiento de ser realizado por un sueño Es malo Yo creo que lo más importante Es mantener un sueño Mantenerlo hasta la muerte Y eso nos da vida Nos da fuerza De seguir cumpliendo aniversarios De seguir cumpliendo años De seguir cumpliendo situaciones Y ciclos Porque tenemos sueños Si lo realizamos o no lo realizamos Yo creo que cada uno Dentro de la parte Tratamos de llevarlo adelante El sueño Y progresar Que el sueño Tenga más firmeza de realidad Pero realizarlo totalmente Creo que no lo queremos tampoco Porque nos quedaríamos dentro de un vacío Nos quedaríamos flotando en el vacío Creo que la mística Es soñar La mística es aspirar Es como el amor Si el amor se siente Ya totalmente realizado Deja de ser amor Siempre Freud dijo Que el amor Es algo que Constantemente Que se cuesta Que uno desea realizar Y eso es amor Creo que La verdad más grande Que yo he sentido Fue la verdad de Freud Lo que es el amor Lo que es un ideal Lo que es un sueño Si mantenemos Si mantenemos Esa ansiedad Esa ilusión De realizarlo Estamos dentro De la vida Estamos viviendo Como esperar el mañana Para seguir viviendo el mañana Y así creo Firmemente que es así Yo he tomado a Freud Mucho como maestro Muchas veces Estuvo a Freud Como una foto Arriba de la mesa Pensando Que diría Él a un paciente O como lo diría Él a un paciente Poniéndome En el lugar de Freud Que cuesta muchísimo Tener una capacidad De Freud Para ver Un paciente Lógico Pero una minúscula parte Una partícula De Freud Siempre nos queda Cuando sentimos Que nos seguimos No la grandeza De Freud No podemos imitar Una grandeza Pero sí Podemos Tener una partícula Por eso Lo que yo estoy repitiendo Es una frase de él Y una frase de él O un pensamiento de él Creo que lo he tomado Muy común Y yo también Me he asociado A ese pensamiento Me he asociado A esa idea De luchar Por un amor Y luchar Por un sueño Posiblemente Existan Distintas formas De amar O distintas formas De soñar No lo discuto O distintas Formas de interpretar Un ideal Tampoco lo discuto Pero cada uno Tiene su Dios Cada uno lo siente Con su capacidad Con su sentimiento Y con su fuerza Y con su fe Creo también Que en ciertos momentos He cometido errores Con mis sueños Grandes errores Errores que cuestan Muchas veces De solucionarlos O darle un arreglo A ese error En la vida Pero he aprendido He aprendido mucho He sufrido mucho Por esos errores Que he cometido He sufrido He pagado En parte Por ello No totalmente Sigo pagando todavía Cuotas Por mis errores Cuando hay ciertas cosas Estoy sufriendo Y busco la esencia Busco el origen De ese sufrimiento Encuentro el error Que cometí Los errores Los errores Que uno comete Como padre Los errores Que uno comete Como maestro Los errores Que uno comete Como hombre Y los errores Que uno comete En la vida Por la vida misma Que le lleva A los errores Pero en todos los planos He aprendido He aprendido A ser hombre He aprendido A ser padre He aprendido A ser esposo He aprendido A ser también Iniciado He aprendido Seres que he aprendido Totalmente No cuesta La escuela sigue No da una vida Para aprender Nada Por eso fracasamos Porque la vida No alcanza No da Para aprender Todo lo que queremos Aprender Para seguir Viviendo Como uno Aspira A vivir Hoy 18 de septiembre En la misma fecha Hace muchos años Atrás Me inicié Y hace muchos años Atrás Me formé Como maestro Seguramente Que no No en los mismos años Pero en la misma fecha Como si fuera Una fecha Que estaba marcada Para mí Y marcada Para ustedes Porque ustedes Viven también Mucho Mi propio Mi destino Iniciático Y mi destino En la vida Y estoy marcado Con fuego Con esta fecha Parece que Me puedo olvidar De muchas fechas De muchas Hasta de fechas Que son importantes Sin embargo De esta no me puedo olvidar Porque está marcado Con fuego Posiblemente En mi alma Y yo me he preguntado Tantas veces Si esa fecha En otras vidas Que existen Para mí Y que creo Que las he vivido Tuvieron también La importancia Como la tuve ahora No sé Pero esa pregunta La tuve Sin respuesta Pero la tuve Muchas preguntas Que no tengo respuesta Muchas preguntas Que no tengo respuesta Me las hago Y mi alma Las provoca Sin respuesta Lógico Pero siempre pienso Como una imaginación Como un psicótico Como un delirante Que tienen que haber existido Esas fechas En otras vidas Pero también He pensado De muchos Cuando los miro A ustedes Que habrá sido Esa persona En otra vida Al lado mío Habrá sido Un soldado Habrá sido Un gran amor Habrá sido Un gran hermano Habrá sido ¿Qué habrá sido? Tantas veces Y me pregunto ¿Por qué los quiero? ¿Por qué los quiero? Esa pregunta Al querer Esa pregunta Al sentimiento Se me ha presentado Tantas veces Y hoy es un día Importante Tante para confesar Sentimientos Y para hablarlos A ellos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he sentido eso? ¿Por qué he sentido Una atracción grande Por una persona Y decir Esa persona ¿Por qué la quiero tanto? ¿Habrá sido un hermano? ¿Habrá sido un hijo? ¿Habrá sido una hija? ¿Qué habrá sido? ¿Por qué la quiero? Esas preguntas Que una vez No puede entender ¿Por qué siente algo importante Por alguien Y sin explicación ¿Por qué? Entonces uno busca En la imaginación En la fantasía En la mística Una respuesta Aunque tantas veces Tampoco la has encontrado Pero seguimos queriendo Seguimos amando Seguimos sintiendo Y somos felices igual Cuando la vemos Y sufrimos Cuando no la vemos Y la extrañamos Cuando no la vemos Tenemos Y contesta ¿Por qué no me responde? Porque el maestro Es callado Es callado O porque es introvertido Es cerrado De nacimiento Ya es algo Que está dentro de él Que no puede hablar O que no debe hablar O no debe hablar Seguramente que es así No debe hablar Y cuando está la vela prendida Hablo porque la vela Me hace hablar Y la vela me dice Y me manda los mensajes Para hablar Pero únicamente Lo que manda Decir exacto Y lo mío ¿Dónde está? Y a veces pregunto Y lo mío ¿Dónde está Mi sentimiento? ¿Dónde está Mi inquietud? ¿Y dónde está Mi admiración? ¿Y dónde está Mi pensar? ¿Y dónde está Lo que yo opino Sobre la persona? A veces Creo que No está Es todo ajeno Es todo ajeno Pero eso ajeno También lo formé yo Porque yo creé La Asden Kep La Asden Kep Fue una creación mía Porque fue una mujer Con muy poca cultura Y sigue con poca cultura Y al lado mío Se formó Se formó Se fue formando Con una cultura occidental Con una cultura de vida Y fue viviendo conmigo Día a día Esta vida Sintiendo Sintiendo las almas Que me rodeaban Buscándolas En su conocimiento Desde ayer Pero siempre Pero siempre Aprendiendo conmigo Y yo aprendiendo Con ella Yo aprendí con ella Tantas cosas Ella aprendió conmigo Tantas cosas Y formamos Una unidad Maravillosa ¿Cuánto le decía A ustedes Que ustedes también La tuvieran? ¿Cuánto le decía A ustedes Que cada uno Con el K Viva eso Lo que yo vivo Y pueda vibrar Vibrar Como vibro yo Frente a verdades Que la gente Se sorprende Como el maestro Dijo tal cosa Y como se cumplió Tal cosa ¿Y por qué se cumplió? Porque ya esa persona Lo vivió Lo vivió Y por eso se cumple Tantas veces En silencio En silencio Cuando me dan la mano Y el paciente Dice Ay, ¿Cómo lee las manos? ¿Cómo mira las rayas? Cambian las líneas Cambian las líneas Y yo ni las miro Jamás he mirado las líneas Jamás he entendido Cómo van las líneas ¿Y por qué están las líneas? Jamás lo he sabido eso Pero ese silencio En el momento Que me entrega una mano Que me se abre Frente a mí La vela habla Con el alma Y le pregunta Hija mía O hijo mío ¿Por qué estás acá? ¿Por qué has venido? He venido Porque estoy sufriendo Estoy sufriendo un amor Estoy amando a alguien Y no me responde Y ese hombre Que tú amas Dime ¿Cómo es? Es tal y tal y tal Pero ese no es tu hombre Tu hombre es distinto Ese no va a ser nunca tu hombre Hija mía Estás pensando distinto Ay no No, no, no Oh, al revés Oh, quiero a tal Y tenés que querer a tal Hablan Durante ese silencio Hablan las almas Ella está entregada Y el alma habla Y ella no habla No se comunica No habla nada Está en silencio Entregada Mirándome a mí Como yo miro la mano Y yo miro la mano ¿Acaso miro la mano? ¿O estoy esperando en silencio? En silencio Y después del silencio Aparece todo Todo un vocabulario Todas las palabras Que yo me extraño Cuando le digo cosas Yo me extraño ¿Por qué se lo dije? ¿Por qué le dije eso? ¿Cómo voy a sentar cosas? ¿Cómo voy a sentar el disparate? Pero ya lo dije Ya lo dije ¿Y ahora cómo la arreglo? ¿Cómo la arreglo? Ya lo dije ¿Y qué es de arreglar una verdad? ¿Qué es de arreglar una verdad? ¿Cómo se arreglan la verdad? ¿Hay forma de arreglar una verdad? ¿Con mentiras? No Entonces Me siento orgulloso De esa combinación De ese silencio También Hay maestras Especialmente en Brasil La Ana Paula hace Consultas en silencio Y la persona sale feliz Feliz Sin hablar Sin preguntar nada El alma solo El alma solo En la consulta Qué maravilloso Cuando yo le enseñé eso a ella Ella misma Empezó a vibrar Su alma empezó a vibrar ¿Por qué? Porque es tan lindo Tan hermoso Cuando el alma misma Se planifica en la consulta En vez Nuestra mente Nuestra Nuestra existencia Con nuestros problemas domésticos Y con todo El alma que está tan pura Está fuera de todo Cuando nosotros Cuando nosotros Transformamos un alma En otra cosa Es un problema Cuando lo contaminamos Seguro A veces le dan asiento a ella A veces le buscan asiento No, pero tú necesitas sentarte Tú no puedes estar parada Tienes que sentarte Entonces yo le pregunto Después a la maestra Ana Paula ¿Cómo es que fue la consulta? Fue linda Fue linda Fue linda En silencio Sin palabras La persona sale Con una respuesta Con una pregunta Que ella formuló Su alma Sale bien Sale feliz Sale con una satisfacción espiritual Y elevada Que lindo Encontrar una respuesta En silencio Y cuantas veces Sin darnos cuenta Tenemos respuestas En silencio Cuantas veces Encontramos Dentro de un beso A Dios Dentro de un beso Está Dios Porque Dios Está en todas las cosas Pero más en un beso Y encontramos En ese beso Una respuesta Una respuesta En silencio Un abrazo Encontramos En ese silencio El abrazo Que no hablamos nada Encontramos Todas las respuestas Que necesitamos A ver Que hermoso Silencio Tenemos que gritar Acaso Te amo Te quiero O lo podemos hacer En silencio Transmitir algo Sin hablar Será por eso Que estoy tan callado Será por eso Que estoy tan introvertido Que puedo transmitir Y que ustedes puedan Venir conmigo Y estar al lado mío Porque yo transmito En silencio Algo que usted Necesita Por eso puede transmitir Un silencio Algo que usted Necesita Algo que ustedes Mismo Tienen que vivir Con eso Sí No será eso Yo quiero que mañana Que es la fecha nuestra Para el público Y para nuestro mundo Que nos rodea Quiero que ustedes Quiero que ustedes Que la mayoría Son iniciados Que la mayoría Son de todos los días Algunos que Los vemos una vez por año Pero ustedes Son de todos los días De todos los abrazos De todos los días Y del silencio De todos los días Cuanto quisiera Que ustedes Transmitan A esta gente Hay gente nueva Que va a venir Que son pocos La mayoría Nuestra La mayoría Son de nuestras consultas La mayoría Que estuvo En silencio Y recibió Algo maravilloso En silencio La respuesta Tantas veces Que es La vida misma Que nos lleva El motor De la vida Que ustedes Mismo Pueden transmitirlo Que cada uno Sea una embajadora Y embajador Del maestro Y que no se sientan Solamente A verme Mirarme a mí Mirarme a mí Sino que Que se muevan Transmitiendo Con sus auras Con sus energías Esa fuerza Que acá La ha mamado Y que la han recibido Esa energía De acá La energía Iniciática La energía De la mística Eso es que Es tan milagroso Porque no tiene Lógica No tiene razonamiento Leyendo a Ortega y Gasset Que fue un gran crítico español Y que en un momento Le abre una crítica A Cervantes En especial A Don Quijote ¿Qué es lo que tiene Don Quijote? ¿Qué es lo que tiene Don Quijote? Tantas veces leemos Y nos aburrimos Con Don Quijote Nos hemos aburrido Hasta con su lenguaje Pero sin embargo Hay algo Que no lo podemos entender ¿Qué? Nos mantiene ¿Serán las páginas Que el mismo copió Del Talmud Cervantes? ¿Será eso? ¿O será Páginas Que fueron verdaderamente Que tenían un sentido De cábala? ¿O páginas Que han tenido Un sentido más elevado? Porque en cada página Por más aburrido que sea Seguimos leyendo a la otra Por más aburrido Seguimos leyendo a la otra Por más aburrida que sea Esa mujer La seguimos queriendo Y seguimos esperando Mañana para estar con ella Porque la queremos Porque la amamos Lo mismo que ese hombre Lo amamos Aunque no hable Aunque esté siempre con nosotros Eso es la verdad Y Ortega Gasset Nos dice que tiene Esa mística Esa magia ¿Será La locura De Cervantes Cuando estuvo preso? ¿Será? ¿O será La locura De su alma Que tuvo que transmitir Al mundo Un soñador? Quijote Pensar que Que lo que más He admirado En la literatura Fue ese personaje Y usted dirá Y usted dirá Maestro No hay nada más importante No Para mí no Yo he admirado Un loco Me he identificado Con Quijote Me he identificado Con Quijote En muchas cosas Que muchas veces He visto los molinos Y he peleado Con ellos Estuve en grandes batallas Con los molinos Y me pregunté ¿Qué gané con la batalla? Nada Pero fui Un soldado ¿Qué preguntamos? Todas las batallas Del hombre Todas las guerras Todas las guerras Son miles de guerras Que el hombre tuvo Miles de batallas Millones de batallas ¿Qué ganó el hombre? No Es su vida Es nuestra evolución Quijote es parte De la esencia De la evolución del hombre Porque esas batallas Son todas de locura Todas fueron locuras Ninguna tuvo una razón ¿Por qué existir? Sin embargo El hombre siguió Peleando, peleando Peleando, peleando Por algo que nunca Supo por qué Puso banderas Puso dioses Puso ideas Y peleó por ellas ¿Acaso existen esos dioses? ¿Acaso existen ya esas ideas? Existen Todos quedó atrás Todos quedó atrás Como los molinos De Cervantes Como los molinos De Cervantes Y seguramente Que es Es nuestra vida Por eso Eso Lo llevó A Cervantes A ser Una semilla Importante Dentro de nuestra Forma de pensar Y nuestra cultura Creo Que es una realidad Porque yo le estoy hablando A ustedes Y yo me abro Frente a ustedes Porque es un día También Para abrir Toda la comunicación Que yo pueda Hablar de sueños Hablar de mística Hablar de tantas cosas Pero hoy no es una clase Que vamos a hablar De cabas O de símbolos cabalísticos O de fuerzas O de energías ¿Cómo verdaderamente Llegar más a un paciente? ¿Y cómo tratar Que el paciente Esté mejor? No Hoy somos nosotros Un día En el año Podemos ser nosotros mismos Y pensar En la hermandad Que tenemos nosotros Y pensar En la unión Que tenemos Después de tantos años Tantos años juntos Porque acá Hay almas Que están Treinta Treinta y cinco Cuarenta años Conmigo Y eso no es un día No es un día No es un día Hay que estar Veinte Estar quince Estar diez Estar once A qué edad le preguntamos Son once Doce Quince Dieciocho Veinte Tantos años Y también se lamento Por no haber estado Más tiempo Una iniciada me dice Qué lástima Que yo estoy Tan poco tiempo contigo Hubiera querido estar También veinte años Como esta O veinticinco años Como aquella No estoy Tanto tiempo Tanto he perdido De estar contigo Y yo también perdí No solamente tú Perdiste Yo también perdí Estar contigo Yo también perdí Hemos perdido Y la vida Es así No todo es ganar Hemos perdido Muchas cosas En el camino Gracias por estar Conmigo hoy Gracias Gracias a ustedes Gracias a los que han venido De Brasil Que son tantos Gracias Gracias a los argentinos Que han venido Gracias Gracias por cruzar el río Y gracias por hacer Tantos kilómetros De Brasil Que hasta de Brasilia De todas partes Han venido Como representando Alguien O un grupo Gracias 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 por venir Pero también Pueden agradecer Que la vela También Les agradece A ustedes Pueden también Estar seguros Que la vela También Les agradece Yo y la vela Somos una sola cosa ¿Qué haría yo Sin la vela? Me sentiría Como cualquier Parapsicólogo Tratando de interpretar Lo que la persona quiere Y decir lo que quiere Me sentiría Tan barato Tan ordinario Como cualquier Tarotista ¿Qué sería De mi vida? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Y hoy me siento Tan distinto Tan distinto Que me siento Que estoy en un árbol Que tiene frutas Un árbol Que no es estero Y que puedo ofrecer Frutos Puedo ofrecer Mi árbol Está lleno En cada rama Hay frutos Puedo ofrecer No es un árbol estero No está seco Tiene muchas cosas Para mí Por eso Agradezco Que ustedes Hayan venido De tan lejos Los que vienen También hoy Con un día temporal Como hoy Seguramente Que nos ayudó El temporal En parte No tenemos lugar Para todos Hoy acá No daba lugar Si no habría temporal No tenemos lugar Para todos acá No hay espacio Porque nos hemos Hemos pensado Cómo hacer Si viene toda la gente Acá Habilitar arriba Y es un poco peligroso La de arriba Es una casa Que tiene muchos años Pero le peso A esto también No es tan No es tan católico Vamos a llamarlo De nuestra Nuestra baranda Todo eso No es tan católico Porque esto No fue construido ahora Ni fue hecho Con hormigón Ni fue hecho Con las técnicas actuales Tiene una antigüedad Y esa antigüedad También puede sentirse vencida Por un peso Grande de gente Que venga El temporal Nos ayudó Nos ayudó Cuando vine acá Y vi pocos autos afuera Y digo Qué lindo No habrá venido tanta gente Y cuando entró acá Estaba lleno Miré para arriba Ah Poca gente Menos mal No hay tanto peso Arriba Esta casa Está cansada también Está muy cansada Con el tiempo En un tiempo Esta casa bailaba Acá se bailaba Había bailes Que hacíamos nosotros Porque bailábamos De felicidad Bailábamos Porque nos sentíamos Felices acá Pero tuvimos que Provinir los bailes Porque el piso Casi no va para abajo No aguanta La vejez Ciertas cosas La vejez Hay que respetarla Hay cosas que puede hacer Y hay cosas que no puede hacer Las casas Y los seres humanos Se pueden dar la mano No la pirámide La pirámide Está afuera del tiempo Posiblemente Entre nuestra pirámide Que tan chica Ahí se puede bailar Siempre Eternamente Porque está hecho De una forma Tan maravillosa Que jamás Que jamás Se puede caer Porque está Imitando Un sistema De eternidad Que hay en Egipto Un sistema De eternidad Imitando La imitación Tampoco No es una realidad Pero ¿Qué podemos hacer Nosotros Tan chiquitos Frente A lo que fue La gente De Nilo Y muchas gracias Por estar junto Conmigo Muchas gracias Y quisiera abrazarles Y no seguir hablando Quisiera abrazarles Tengo hambre De abrazarles A muchos Que los veo Ahora cada tres meses En San Pablo La verdad que Ya no viajo Todos los meses Estoy con la casa No puedo bailar Porque se me cae El piso Y yo también No puedo bailar Porque se me caen Las piernas O se me cae El cuerpo No me da Para bailar Entonces Nos quisiera abrazar Y quisiera Convivir con ustedes Ese día El día de hoy Que para ustedes También es importante Ya que vienen De tan lejos Hasta acá Y también Pensar que mañana Es otro día Y que mañana Vamos a estar Otra vez juntos Pero me han prometido El silencio Que van a irradiar Que van a transmitir Que van a llevar Esa energía Para personas Que no sienten Todavía lo nuestro Como tienen que sentirlo Y que ese día de mañana Lo puedan sentir Ustedes se lo transmiten Yo no puedo hacer Todo ese milagro Ustedes son parte De mi milagro De estar acá Ustedes son parte Del milagro Que vivimos acá Porque acá No hay votos No hay elecciones No hay puestos No hay trabajo No hay nada Que podemos ofrecer No hay nada De lo contrario Amor Amor Y sueños Gracias Bye Aplausos Gracias.